Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal A Sencillamente A Mi Manera. Hoy voy a preparar un fresquísimo, delicioso sorbete de sandía para estos días que estamos teniendo de tantísima calor. Muy fácil, muy rápido, muy rico y sobre todo muy muy refrescante. Solamente voy a utilizar la sandía como ingrediente, un poquito de azúcar al gusto y un poquito de zumo de limón. Los ingredientes, las cantidades, os las voy a dejar en la caja de información, así como cualquier cosa que se me pueda olvidar. Yo previamente lo que he hecho ha sido cortar la sandía, mirad, en trocitos. La he metido en una bolsa y la he puesto a congelar. Y ahora simplemente, muy sencillo, echarla en la batidora, un poquito de zumo de limón, naranja, perdón, naranja, un poquito de zumo de limón, azúcar al gusto, batir y dejar la consistencia deseada. Ahora ya lo que hago es que yo, en mi caso, voy a poner una cuchara, lo pongo en el congelador media hora. Ahora, que tomo un poquito de consistencia y luego ya le hago una especie de bolitas. Mirad que consistencia ha tomado. Pero ya os digo, ahora en el congelador toma un poquito más de consistencia para que se le pueda dar la forma de que nosotros queramos. En mi caso, lo voy a hacer unas bolitas, ahora lo veis. Pues así ha quedado este exquisito, refrescante sorbete de sandía. Lo he decorado con unas hojitas de menta y mirad, espectacular. Muy, muy, muy fresquito, muy fresquito. Para tomarlo ya, ahora mismo, ¿eh? Bueno, amigos, espero que os haya sido de alguna utilidad este vídeo. Si queréis, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activad la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.